Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing de las cartas de Naruto Shippuden de la serie número 3 que muchos amigos nos lo estuvieron pidiendo que abramos. Porque nos están consiguiendo en todos los kioscos, porque ya vamos por la quinta colección de las cartas. No, yo creo que ya vamos por la quinta colección de las cartas, si no, no estás tan seguro, podés pasarte por nuestro canal que tenemos el unboxing de los sobres, de las cajas, de todas las cartitas de Naruto. Pero bueno, vamos a seguir ampliando la colección con estos sobres de la tercera serie. Vamos a ver si nos salen personajes importantes, las peleas más importantes o si hay alguna técnica secreta de los ninjas que todavía no hayamos conseguido. Así que vayámonos derechito al vicio con este videazo, pero antes que nada queremos agradecer a nuestros suscriptores de siempre. En esta ocasión nuestros suscriptores son galletitas macucas más baratas que las otras. ¿Por qué? Porque son de chocolate o porque... porque no sé, las macucas se hicieron en el país, las macucas son de Bagley. ¿Por qué es que las macucas son más baratas que las... que pueden ser? ¿Que las Oreos? Bueno, las Oreos son de la marca Mondelas, me parece, mientras que otras de Bagley, otras de Nestlé, que pueden ser parecidas a la macucas, son de chocolate, no sé. ¿Las chocolinas? No, las chocolinas no tienen relleno, señores. Las chocolinas no tienen relleno ni aguante, a menos que se transformen en torta. Pero bueno, ahora sí, vamos a abrir los sobrecitos de esta ocasión. Como vieron anteriormente en nuestro capítulo anterior, Naruto y Sasuke tuvieron una cita y arre que no. Vamos a ver entonces, re flashado, re shippeado, re pero re metido, haciendo los parejillas de un douji. Pero bueno, ¿qué tenemos? A Naruto y a Sasuke, espalda contra espalda. Dos chicos que han sido rivalizados por el destino y por sus orígenes ninjas. Pero bueno, vamos a abrirlo y creo que del lado abajo se va a abrir más. Recuerden que estas cartas se pueden jugar tanto con las cartas de la caja número 3, de la caja número 2 y de la caja número 1 que ya abrimos en el canal. Vamos a abrirlo, pero creo que... Y acá tenemos acá información, para re demostrarle la información porque no lo podía abrir. Pero sí, ahora sí, lo abrimos. Casi siempre hay 5 cartas por sobrecitos. Bien, uy, me asusté. Pero a veces pueden venir 6, a veces pueden venir 4, porque están un poquito mezcladas. Y la primer carta que nos encontramos es la gran bala en llamas. El poder de fuego de Jiraiya, del maestro de Naruto. Una carta de tipo fuego con Nijutsu 8, Taijutsu 5 y Gensutsu 2. Carta 324 de esta conexión no está nada mal. Como verán, hay cartas de técnicas de los ninjas más importantes de la serie. Seguido por la carta de Hiraishi no Jutsu. Una carta para tirar Kunai sorpresas que tiraba acá el papá de Naruto. El papá de Naruto, cuando una oferta no le gustaba, tiraba un Kunai con cuchillo. Cuando él la FIP no le gustaba, tiraba Kunai con cuchillos. Y es una carta de tipo rayo con Nijutsu 9, Taijutsu 2 y Gensutsu 9. Nada mal, nada mal. Ya habíamos tenido una carta de él que estaba con su esposilla. Y teníamos otra de él con una de sus técnicas. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos. Ah, mirá, tenemos el Jutsu de Atracción Universal que utilizaba Pain. Que utilizaba... Es Pain con el Rinnegan, me parece. Es tipo viento con Nijutsu 8, Taijutsu 3 y Gensutsu 5. Qué gran personaje de Naruto nos encontramos acá. Seguido por el Jutsu Destrucción Infernal. Seguimos con los ataques poderosos. Seguimos con todas las Jutsus ninjas en esta colección. Y esta carta es tipo fuego, Nijutsu 9 contra Jutsu 1 y el Jutsu 6. Donde Madara destruye Kun de todo. Madara puede... Madara hizo la gran... Te digo, la gran Zephyro tirando un meteorito. Un meteorito contra todos los demás ninjas en la guerra ninja. Es mortal Madara. Seguido por las Jutsu Espirales Wadaña. Este es el Jutsu de Temari, la esposa de... No, a ver, Temari era la esposa de... Ah, el pibe que le gustaba jugar algo... El pibe que le gustaba jugar el ajedrez chino y mirar las nubes. Ya me voy a acordar de ese pibe. Pero te puedo decir que es de las parejas más lindas de Naruto. El chabón sí que tuvo suerte. Es alto waifu poderosa de la aldea de la arena. Si era la carta tipo viento, me recopa. Primera buena... Primera muy buena mano. Primer muy buen sobre. Vamos por el segundo. Y mientras tanto voy a tratar de recordar con quién se había casado Temari. Coméntanoslo debajo del video. Coméntanoslo en tu comentario para saber con quién se había casado Temari. Vamos a ver... Y vemos que la primera carta de este segundo sobre es el Super Gran Bola Rasen Shuriken. Así nos suena tan bien en español. ¿Vieron? Capaz en Japón es una recul meterle más cosas a un hombre. Pero si lo decís en español, nos suena tan copado. El Super Gran Bola Rasen Shuriken. Igual está muy bueno el ataque. Este ataque que hace Naruto cuando se fusiona con el 9 colas. Cuando lo absorbe con de todo y lo puede utilizar bien. Es una carta de tipo viento con Inshutsu 10, Inshutsu 10 y Inshutsu 9. Así que está para romper. O sea, 10 de 10 gana completamente 2 de 3 partidas. Seguido por el Kirin. El Kirin es una técnica eléctrica de Sasuke que se hace ahí el Echi. Es una carta de rayo con Inshutsu 10, Inshutsu 5 y Inshutsu 5. No está nada mal. A mi barricopa. Seguido por... Ah, esta sí ya la teníamos. Madara Uchiha revivido. Madara Uchiha ahí revive. Se fusiona con de todo. Está recontra oscuro con los... Él ya tenía los renegan, me parece. Él ya tenía los ojos evolucionados. Con Inshutsu 9. Taishutsu 9 y Inshutsu 10 es una carta de tipo agua. Qué viscoso. Seguido por la flecha de Indra. Otra técnica más que puede utilizar Sasuke. Con Inshutsu 10. Taishutsu 9 y Inshutsu 10 es una carta de viento. Y te flechea con de todo. Seguido por... Ah, esta no la teníamos. La presión de daño que utilizaba uno de los de Akatsuki. El chico zombie. Con una carta tipo viento. De Inshutsu 7, Dejutsu 7 y Inshutsu 2. El chabón tiene 5 corazones dentro de su cuerpo. Eran 2 corazones como Felford. No, bueno. Pero tenían varios corazones en su cuerpo que impedían que vos lo mataras. Si lo atacabas al corazón directamente. Él podía tener otro más de repuesto para poder seguir atacando con de todo. Y tiene ataques que son como si fuesen de... Como si fuese de hilos. Como si fuese una marioneta. Como si fuese un gran árbol inmortal. Por así decirlo. Pero está bastante bueno el personaje. Me recopa con de todo. Entonces tenemos otro segundo sobre. Lleno de ataques y de personajes icónicos de la serie. Vamos por el tercero nomás. Vamos a ver si nos sale algún personaje con mucho poder. Algún personaje secundario. Porque en estos sobres también tenés a los personajes de las películas. A los personajes de los Ovas de Naruto. Que no lo vas a volver a ver nunca más en la serie. Vamos a ver como la princesa de la nieve. Como el director de cine. Que me parece que nos salió una vez. Y tenemos acá a la puerta eléctrica. Este si tiene que ser de un Ova. Porque no lo reconozco. Tiene 12 pas ahí eléctricas. Es una carta de tipo rayo. Con Injutsu 6. Taijutsu 5. Y Gensutsu 1. Nada mal. Nada mal. De la aldea de Edesur. Después tenemos el Zenbon. Agujas de cabello. El viejo pervertido. Tenemos acá el Shiraiya. Con ataques peludos. Ataques de sus canas. De sus canas que se vuelven agujas. Es una carta de tipo agua. Con Injutsu 6. Taijutsu 6. Y Gensutsu 1. Pero nada mal. Seguido por. La técnica de confusión. De los 5 sentidos. Y mirá. Te golpea con super espadazo. Con de todo. Para aplanarte. Como si fuese. Como si fuese el 101. Como si fuese el 118. O si fuese el 52. En hora pico. Es una carta de tipo tierra. Con Injutsu 3. De Injutsu 2. Y de Injutsu 8. La rompe con de todo. Y vamos por el siguiente. Que es el bombardeo de bala mariposa. De nuestro amiguillo. Uff. Está bastante copado. No me acuerdo el nombre. No te voy a mentir. No me acuerdo el nombre. Porque. Me la pasaba viciando. En los juegos de peleas. Cuando vos viciás en los juegos de peleas. Te recordás de las técnicas. Pero no. De los nombres. Ah. Bueno. No sé. Tendríamos que volver a rever Naruto. Tendríamos que ver Naruto de nuevo. Comentánoslo debajo de los videos. Si querés hacer un maratón de Naruto. Empezando por la temporada 1. Siguiendo por el arco de Zabuza. El arco de Zabuza. Que está bastante épico. Y después empiezan ya los torneos Junin. La búsqueda de Sasuke. Bastante copado. Y los rellenos. Claro que sí. Bueno. El bombardeo de bala mariposa. Es de tipo tierra. Y tiene un Taishutsu 8. Así que me recontra. Sirve. Seguido por el Chidori. Marca maldita. Este sí que es una técnica. Másica icónica. Ya es Sasuke. Transformado con de todo. Sasuke se transforma con los poderes de la maldición. Que le puso a Orochimaru. Entonces enfrenta a Naruto. En una batalla final de la primera temporada. Utilizando su transformación. Y su Super Chidori. Esta carta es de tipo rayo. Con Injutsu 7. Teishutsu 6. Y Gensutsu 2. Quien no haya visto esa pelea. En una MV. Con música de Linkin Park. Es porque nunca fue un ciber. Es porque nunca vio en esa época. Porque la vio después. Vio la serie completa por Netflix. O por Crunchyroll seguro. Va. Por Crunchyroll. Por Netflix no estuvo. Y por último. La última carta de esta ocasión especial. Es el corte de la luna creciente. Que le vemos ahí. Al chavo lardo. Con una carta tipo agua. Con Injutsu 6. Teishutsu 7. Y Gensutsu 3. Nada mal. Nada mal. Para ser una buena carta. Entonces. Repasemos las cartas que conseguimos en esta ocasión. Que son todas técnicas muy copadas. De la colección de Naruto Shippuden. Que lo podes encontrar. No te digo ya la serie 3. Que ya. Lo vas a encontrar en pocos kioskos. Pero las últimas cartas de Naruto. De la serie 5. Si las vas a encontrar actualmente. En distribuidoras de todo el país. Pero bueno. Tenemos acá. Entonces. Algunas técnicas copadas. A Shiraiya. A el maldito de Sasuke. Tenemos varios. Varios personajes. Iconicos. Y sus técnicas más poderosas. Como la buena de Temari. O como el bueno del papá de Naruto. O el bueno de Shiraiya. Somos R6. Y esperamos que esto te haya divertido. Te haya hecho pasar el rato. Te haya entretenido. Te haya hecho olvidar. Que vivimos en el país. De los especuladores. Y nos vemos en la próxima ocasión. Siempre yéndonos. Derechito al vicio. Muchas gracias por el aguante. Por escribirnos. Y nos vemos. Nuevamente. Derechito al vicio.